Muy buena Ahí tenemos a Marcos Alonso Que va a intentar marcar con esa falta Dios mío, qué golazo Ni yo pienso como tú Pero hasta ha sido una falta de las buenas Perdona, no David Luiz Pero es que a veces te marcas cada faltita Se nos ha helado la sangre a todos un poquito cuando va en el palo Yo ya estaba a punto de cantar el gol y por un segundo he pensado que no entraba El marcador es cada vez más contundente